saludos saludos y sean bienvenidos a Laguna Test Performing en esta ocasión estamos haciendo un diagnóstico de esta 2015 Chevrolet Silverado con la condición o la queja del cliente de que los abanicos se quedan pegados y la aguja de la temperatura se cae todo hacia abajo no marca la temperatura cuando pasa esa condición y pues los abanicos entran en modo de protección en la camioneta y descargan la batería después la camioneta no quiere encender así que pues esta camioneta previamente ya se le reemplazó el sensor de temperatura del motor y aún así sigue siendo ese problema este es una falla intermitente ya que pues no lo hace todo el tiempo la dice que la maneja digamos por una semana bien y después en la otra semana le puede pasar en cualquier momento manejando es una falla como luego repetir este muy curiosa o intermitente pues que son fallas que no se pueden atrapar al momento así que pues va a tocar manejar la camioneta para ver si nos logra fallar y monitorear la temperatura del motor cuando vayamos manejando ya que no se presenta todo el tiempo la falla 2015 cilibrado 6 cilindros vamos a proceder y ingresar a la camioneta empezar el escaneo y ver qué está pasando como podemos ver la camioneta encendida ya tiene como unos 20 15 minutos encendida y la temperatura ya subió aquí está la aguja de la temperatura del motor que está cerca de 210 le falta con un cuarto para llegar y pues vamos a empezar a escanear el vehículo para ver si hay un código falla guardado de repente en la memoria de la computadora guardo o algún código tenemos a usando estamos usando hoy el 431 pro s3 plus para atrapar la falla el día de hoy va a ser nuestro escáner para diagnosticar esta camioneta ok vámonos a intelecto diagnostic vamos a login para ver si podemos hacer acceder a la red si no pues lo vamos a hacer fuera de la red porque siempre tiene este problema miren login feo siempre este falla no me gusta eso la verdad es una cosa de la que no me gusta de la noche que no se conecta rápido aunque esté conectado ya wifi como quiera falla tienes que darle como unas tres veces para que se haga login para quien cese a la a la red ok motor 4.3 2015 cherole silverado vamos a darles diagnóstico ok vamos a correr un health report que haga un escaneo general de todos los módulos para ver que te ha pasado como podemos ver tenemos un código guardado en computadora de motor como vuelvo a repetir vamos a manejar para cazar cazar esta falla ya que no se presenta todo el tiempo y pues va a haber que manejarla para ver la condición que el dueño se queja este son fallas intermitentes como vuelvo a repetir no son fáciles de diagnosticar pero si nos dan un código de falla pues más o menos vamos a tener un norte este los autos más difíciles son con estas fallas intermitentes para diagnosticar son las fallas que no cualquiera las puede sacar la verdad y este hay veces que hay ponerlas en condiciones de manejo manejarlo por varios días hizo una de las cosas porque el cliente a veces no ve porque pues es el tiempo que no le invierte para agarrar el problema o conseguir la falla y a veces pues el cliente este no tan muchos clientes dispuestos a pagar ese tiempo así que pues vamos a tratar de que falle lo más rápido que se pueda para notar tanto tiempo aquí invertir en la camioneta para invertirle mucho tiempo pues vamos a escanear ok miren tienen el p 0 1 19 en y culen temper tus en su intermitente 50 intermitente así que vamos a hacer algo voy a aguardar este reporte porque voy a borrar el código de falla ok vamos a guardar el reporte ok y lo ponemos 6 y así puedo yo con para así con toda la seguridad abrir switch y borrar este código borrar este código y la manejar para ver si vuelve a regresar el mismo código o quizá alguna otra falla vamos a esperar que acabo de borrar códigos y ahorita procedemos ok ya borrar el código me gusta ciclar la llave y volvemos a extender y vamos a la carretera manejar esta camioneta y volvemos ya cuando nos vamos a ir manejando bueno ya andamos en carretera y andamos en carretera como pueden ver está la temperatura no se ha movido casi nada de ahí ya que tenemos monitoreando la temperatura también con el escáner ok estamos viendo la gráfica y pues está muy fuerte con lo que marca el tablero vamos a darle un poco más de manejo y ver qué pasa ok venimos en carretera nos dimos cuenta que la temperatura empezó a descender como pueden ver está cayendo rápidamente y también en el escáner a 131 vamos a ver si se enfoca ya que vengo manejando disculpen por el movimiento ok lo pueden ver 131 así que pues está descendiendo la temperatura también el tablero vamos a seguir manejando y a ver qué sigue sucediendo bueno ya estamos de vuelta en el taller este la camioneta no quiso fallar pero nos dimos de cuenta que la temperatura empieza a caer a la hora de manejar este había un código de falla como pudieron ver pero me imagino que fue cuando desconectaron el sensor que se abrieron el switch y harían hecho pruebas y por eso que el código guardado en la computadora este no nos vamos a ir por el sensor nosotros vamos a atacar el termostato ya que se me hace muy raro que a la hora de manejar la temperatura empieza a caer voy a presentar a proceder a encender la camioneta o solamente abrir switch y vamos a escanear de nuevo para ver si en esa caída de temperatura se haya generado algún código ok vamos a poner el escanear aquí mejor por el clear y vamos a correr un health report de nuevo ok vamos a tratar de tapar como pueden ver no hay código de falla no tenemos código de falla en el motor pero lo que no me gusta que la temperatura no llega a la mitad y luego se empieza a caer la temperatura cuando la camioneta empieza a correr como que si el aire topara alrededor y ya con un termostato abierto que ya no regula pues el agua circula libremente y eso hace que que se caiga la temperatura se quedó abierto lo más seguro el termostato así que pues por eso por eso se sale de rango la temperatura y la computadora lo interpreta como una falla y pues entre modo estrategia y prende el abanico a toda velocidad no hay código de falla compañeros en la computadora de motor así que pues vamos a solamente agarrar un termolaser para chequear la temperatura y vamos a proceder a reemplazar ese termostato que es lo más común yo creo que porque ya no hay códigos de circuito de sensor de temperatura o sensor de temperatura en performance que luego también vienen no hay de esos tipos de códigos pero la camioneta a la hora de manejar pues la temperatura empieza a caer a descender muy rápido este vamos a prender la camioneta ok ahí está encendida la camioneta y ya tenemos rato manejando la camioneta y nunca llega a los 200 días siempre se queda en esa posición y cuando ya vamos manejando llega hasta acá a casi un cuartito cae rápido así que pues esto va a ser un claro síntoma de termostato abierto vamos a buscar un termolaser y vamos a ir a ver el motor enfrente para ver la temperatura de las mangueras y a ver si concuerda entonces regresamos bueno aquí ya estamos enfrente de la camioneta y este estamos monitoreando la la señal de la temperatura del sensor como pueden ver vamos a ver que enfoque esta cosa ahí se puede ver 170 vamos a moverlo porque parece ser que quedó a la vista de la lámpara 170 lo que está monitoreando el escáner en el sensor de temperatura ahora vamos a usar esta pistola termolaser para chequear la temperatura primero vamos a las mangueras a ver cuánto está marcando en manguera y está marcando vamos a direccionar bien 149 ok lo muevo un poco ahí está 150 ahí se ve el puntito rojo ahora a la manguera de acá abajo ahí está en el punto rojo también entró en un rango de 150 y vamos directamente al motor a una cabeza a ver ahí se ve y ok ahí entre 145 y 150 también ok 151 y en el escáner nos marca 176 aquí puede pasar dos cosas o el escáner no me está midiendo bien la temperatura que ya me ha pasado antes con este lounge que a veces trae uno la información no la da bien en los parámetros de identificación que son los pins o o este ese sensor está dañado y me estaba engañando con la temperatura en el escáner pero voy más que me esté engañando el escáner porque ya me pasó una vez con una transmisión también estaba viendo la temperatura de la transmisión y no me la daba correcta hasta que mete otro escáner así que no se confía por eso es bueno tener más de un escáner de cualquier modo lo que yo voy a hacer es cambiar ese termostato porque la temperatura empieza a descender bien rápido cuando va manejando este termostato lo más seguro que se quedó abierto y pues cambiaron el sensor no va a ser el sensor no me voy por ahí porque no hay códigos de de falla de sensor ya me hubiese echado un código de falla y no tenemos código de falla voy a traer old data para ver lo que dice ahí abajo lo que dice la plataforma de old data vamos aquí a poner old data rápidamente y este vamos a leer una información que aquí encontré nos metimos al cooling system y ahí nos dan pues todas las recomendaciones y todos los parámetros y cómo trabaja el sistema dice que el el tablero instrumento de pues el donde vemos el el gage este manda un mensaje cuando el APC recibe el mensaje de la computadora de motor pues se ilumine se ilumina en el tablero una indicación de que si está se está calentando en esta conexión no se está calentando y si estuviera calentando dice que también tira la reducción de potencia en el tablero pero hay una información acá abajo dice aquí nos da más o menos en grados no en Fahrenheit de cuánto entran los abanicos a 107 entra de 107 a 112 la baja velocidad de 105 se deshabilita y de nuevo entra a 112 la alta velocidad y a 105 de nuevo se deshabilita y aquí dice abajo hasta abajo dice si la PCM comanda la alta velocidad ha encendido porque se convierte hay unas condiciones o bajo estas condiciones digamos que cuando entra el modo de protección que es lo que está pasando en esta ocasión pero no ha fallado dice que el NQ la temperatura o las calibraciones las mediciones de calibraciones o la IC referente tiene una presión excesiva que el aire acondicionado todo lo que viene siendo el sistema de las líneas del aire acondicionado tenga una presión excesiva o que hay un DTC un código de falla en la computadora tenemos la primera esta primera condición que se está saliendo de rango lo que viene siendo la temperatura así que pues aquí esta regla esta tablita sirve mucho para ver cuando se activan los ventiladores y cuando se desactiva pero lo malo que está en grados pero acá se puede convertir en grados el escáner ok y apenas estamos alcanzando una temperatura de 86 grados y acá pues volvemos de nuevo a Fahrenheit así que pues vamos a reemplazar ese termostato no ha fallado la camioneta ya cambiaron sensor vamos a ir por el termostato porque la verdad no quiere fallar ahorita y tiempo es lo que no tenemos para manejarla así que vamos a reemplazar y vamos a ir a hacer otra prueba de manejo para entregar esta camioneta como debe ser a Sudair bueno ya fuimos a traer el termostato aquí está el termostato viejo de la camioneta no se le ve la verdad mucho daño o que se haya quedado abierto y aquí tenemos la parte original este genuino de YGM este vamos a proceder a instalarlo pero bueno no está no se ve tan difícil ahí va y como pueden ver el sensor también es nuevo así que pues no queda más que instalar este termostato y calentar la camioneta algo curioso este yo nunca escuché que los abanicos encendieran cuando el termostato abrió vamos a proceder a instalarlo y estar monitoreando los abanicos y la temperatura y pues ahí vamos a ir grabando así que vamos a proceder a instalar este termostato nuevo bueno ya instalamos el termostato ahora vamos a empezar a instalar la camioneta ahí disculpen por el ruido ya que el vecino ya se la pasa bien alegre así que pues vamos a encender la camioneta y calentar esta camioneta como les comentaba yo nunca escuché que los abanicos encendieran así que pues vamos a calentarla para que llegue a la temperatura ideal que es a los 210 vamos a proceder a acelerarla siempre recomiendo poner la calefacción a todo lo que da para que recupere todo el antifrés que se soltó para el gire corta vamos a calentar la camioneta vamos a proceder a acelerar un poco para que la temperatura se levante más rápido voy a calentar y ahorita regresamos bueno aquí estamos ya hemos calentado la camioneta y como pueden ver ahora si ya llegó a los 210 y también miramos que el abanico ya entró los abanicos ya entraron vamos a conseguir una lámpara aquí como pueden ver se acaban de apagar pero ya estaban encendidos vamos a ir ahora con la prueba de manejo con el escáner y ver que esta temperatura no vuelva a caer como cayó hace rato cuando estuvimos manejando aquí andamos en carretera de nuevo ya y recuerden que hace cuando empezamos el diagnóstico la temperatura se caía cada vez que nosotros salíamos a correr en carretera miren y la temperatura se mantiene estable ya no se cae y ahora me traje otro escáner por qué no confío en los datos que me daba launch y ahí podemos ver la temperatura en el snap tenemos la temperatura así que está marcando en el tablero ok el launch y toda la familia lo que es team tool también y de axon hemos encontrado errores en su programa hemos encontrado fallas en los carros americanos más que nada en chevroles le digo porque el otro día me trajeron otra chevroles fue una express y no me estaba dando los valores correctos de la transmisión y por eso hay que tener más de un escáner en el taller porque a veces nos pueden mentir los escáneres los valores si recuerdan me decía la temperatura que estaba más abajo y la temperatura en el tablero la que me decía era diferente a lo que me enseñaba el escáner así que tengan mucho cuidado mi launch no es clonado ni chino es original es un launch original que compré de paquete de hecho le hice un vídeo cuando lo compré pero como pasó lo lo del hackeo del canal borraron ese vídeo también así que no se confíen de todos los escáner launch y lo que es de axon y team tool tienen ese problema que en los carros americanos a veces nos dan los valores correctos y se lo digo por experiencia porque ya me tope en otra ocasión varios carros un atajo un express más que nada falla mucho en chevroles y pues aquí aquí si nos dan el valor correcto la temperatura miren así que pues pónganse listos hasta aquí vamos a dejar el vídeo ya vieron lo que fue la falla fue el termostato reemplazamos el termostato agarramos un termostato genuino nada de atermarket para que pues el cliente se pueda ir y esta es una camioneta de trabajo la traen todos los días trabajando así que la necesitan este vieron ahí el desarrollo del diagnóstico nos fuimos por el termostato ya que pues sensor de temperatura ya se había sido cambiado y no creo que un sensor de temperatura haya salido dañado más aparte no habíamos códigos había un código pero había un código guardado en la computadora de motor yo creo que fue en el momento que desconectaron el sensor quizá abrieron el switch o algo pasó ahí y por eso este quedó el código guardado pero ya la camioneta andamos en carretera y ya la temperatura ya no se nos cae se queda ya fija así que pues no olviden suscribirse darle like compartir no les cuesta nada vamos a estar subiendo más información y hasta aquí nos dejamos nos miramos hasta la próxima somos Laguna Test Performance desde Houston, Texas hasta la próxima y hasta la próxima